Y lo vamos a ir, lo vamos a ir con más música ya Ándale pues, para que sigan bailando y sigan Sigan brindando esta noche, sigan pisteando mi gente bonita de Kutzamala Y pueblos aledaños Y hay que marcar la compita Saúl Dice Ahora compita May Compita Planteado Allá para el compita Toro también como no Compita Toño Y toda la racita que se está reportando esta noche Ya para el compita Will Ahora compita chatarra compa Ay que pistearle macizo viejo Me gusta cantarle al viento Porque vuelan mis cantares Y digo lo que yo siento Por todos los lugares Aquí vine porque vine a la feria de las flores Aquí hay una rosa uraña Y el amor de mis amores Y eso es cierto Compita René Osorio Compita Pelón de Zacapato Allá para el profetismo Arce Y toda su comitiva Puro pa' adelante Suele bonito KM Norte En mi caballo retinto He venido de muy lejos Y traigo pistola al cinto Y con ella doy consejo A través de la montaña Pa' venir a ver las flores A través de la montaña Pa' venir a ver las flores Ay amor Y no más acuérdate Copita Guti De San Simón de la Laguna Viejo Y aunque otro quiera cortarla Yo la divise primero Y juro que de robarla Aunque tenga jardinero Y la he de ver trasplantada En el muerto de mi casa Y si viene el jardinero Pues a ver, a ver qué pasa Claro que sí Pero van quedando los temas Que trajo aquí Sus amigos De KM Norteño Temas norteñitos Por ahí quedó La Feria de las Flores